En contexto Antes de entrar con las noticias quiero decirles que ayer fue una para mi como periodista una edición muy difícil de de concluir y que después del programa y aterrizar en lo que estaba ocurriendo uno se siente aturdido aturdido por la por el alcance de la barbarie de la maldad de la perversidad que hay en Nicaragua implantada por dos personas un par de criminales sátrapas como Ortega y Murillo que no se cansan de hacer daño tienen una venganza infinita no tienen límite y cuando uno apaga el micrófono y la cámara y se queda aquí ya en lo privado pues echa sus lágrimas a veces sonríe o simplemente se desmorona porque no es fácil no es fácil lo que está pasando en Nicaragua vamos a estar hablando y quizá hoy el programa parezca monotemático pero es monseñor Rolando Álvarez el tema de ahora mismo y si no hay en Nicaragua adentro de Nicaragua medios de comunicación independientes pues nosotros desde fuera tenemos que echarla toda para que la gente sepa lo que está ocurriendo y no se quede desinformada porque hay mucha gente que que está más pendiente del fútbol que está mal ver el fútbol y emocionarse y que ¿qué pasó con monseñor Álvarez? ¿pero cómo quedó Francia contra Marruecos? la emoción el entusiasmo por las cosas que no son trascendentes ni importantes porque déjenme decirlo el deporte es bueno y emocionarse es bueno pero que esté ocurriendo algo tan grave como lo que de lo que hemos sido testigos en las últimas horas y que haya gente que esté como que no pasa nada es impresionante no hay más pendiente de quién va a la final con Argentina es impresionante a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo Guillermo Flores nos informa la dictadura sandinista notificó que el poder judicial a su servicio admitió acusación presentada por la fiscalía contra el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lagos por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en prejuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses la dictadura le decretó arresto domiciliario programó la audiencia inicial para el 10 de enero de 2023 que contará con la presencia de un abogado defensor de oficio designado por la dictadura a la vez notificó que presentó acusación contra el sacerdote Uriel Vallejos párroco de la iglesia de Cébaco a quien giró oficio ante la Interpol para su captura el régimen de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de la Universidad Internacional de Integración de América Latina Unival a través del acuerdo ministerial 19-2022 publicado este miércoles 14 de diciembre en la Gaceta Diario Oficial del Estado de Nicaragua la cancelación se hizo como un acuerdo entre el Ministerio de Gobernación Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Con el propósito de llevar alegría y juguetes a los niños indígenas de la población misquita que son migrantes en Costa Rica se realizará un recital musical llamado Entre Compitas este 18 de diciembre en Casa del Arco Iris San José la actividad está programada a desarrollarse entre las 4 y 6 de la tarde y la meta es reunir 220 juguetes la entrada consiste en un juguete que estará destinado al mismo número de menores Limitar o no la cantidad de migrantes nicaragüenses cubanos y haitianos que llegan a solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos y cómo hacerlo mientras abre otras vías para la inmigración es la decisión que podría tomar la administración del presidente demócrata Joe Biden aseguraron fuentes internas al Miami Herald esta decisión se pone sobre la mesa mientras se marcan los últimos días del título 42 medida aplicada en el contexto de la pandemia del COVID-19 que permitió al gobierno de Estados Unidos rechazar a los inmigrantes en la frontera bajo la justificación de la crisis sanitaria en deportes Francia jugará la final del mundial de Qatar 2022 ante Argentina después de vencer a Marruecos con goles de Teo Hernández y Colo Mwani el partido comenzó de la mejor manera para los vigentes campeones que se pusieron por delante en el minuto 5 gracias al tanto de Teo Hernández el lateral aprovechó un balón suelto en el área para rematar antebono de manera acrobática y en el ámbito internacional la Unión Europea anunció que donó más de 2.5 millones de euros para cobertura sanitaria y acceso a empleo decente para migrantes refugiados y solicitantes de refugio en Costa Rica a través de sus redes sociales la Unión Europea reiteró que Costa Rica es el país con más personas migrantes en América Latina y asistirá a la caja costarricense del seguro social para asegurar a 5.000 migrantes refugiados y solicitantes de refugio para café con voz Guillermo Flores gracias Guillermo por tu resumen ante los últimos acontecimientos en los que esa imagen del obispo de Matagalpa sentado sin su sotana sin su solideo sin su pectoral como un hombre más así humillándolo prácticamente la dictadura haciéndolo ver como como un ciudadano común y corriente y no como un obispo vamos a recordar en este momento estas palabras del obispo de Matagalpa que indica que Nicaragua siempre debe estar expectante alerta ante los embusteros y ante los que engañan y que también se puede construir una nueva Nicaragua y que una nueva Nicaragua es posible este hombre el que han querido humillar y el que han querido poner en el fondo ¿verdad? de un pozo este hombre en estas palabras que vamos a recordar dice que una nueva Nicaragua es posible que no hay que angustiarse porque Dios siempre siempre va a estar al mando al timón de ese barco que se llama Nicaragua recordemos a Monseñor Rolando José Álvarez Nicaragua no te distraigas por los cantos de sirena por las voces altisonantes por el ruido por la superficialidad no te distraigas en Nicaragua hay mucha confusión todavía y pareciera que algunos se encargan de crear aún más confusión de la que ya hay sin embargo el pueblo debe estar alerta atento vigilante no perder de vista nunca en ningún momento que el gran fin la gran finalidad es una nueva Nicaragua que es total y completamente posible no lo dudemos no se angustien no pierdan la paz no pierdan en ningún momento la certeza y seguridad que Dios va con nosotros llevando la embarcación de nuestra historia patria no nos distraigamos esperemos y trabajemos por lograr esa Nicaragua con visión de nación donde juntos como hermanos unos y otros juntos como hermanos con hombres y mujeres honestos y capaces sin ambiciones personales construyamos unidos un país institucional en el marco de la ley constitucional donde se superen las visiones miopes cortoplacistas inmediatistas parciales sesgadas grupales y partidarias pensemos como nación Nicaragua toda entra en adviento en espera porque tiempos mejores tiempos mejores y lo traje nuevamente a colación este video de Monseñor Álvarez porque me parece importante me parece importante retomar estas palabras porque siguen teniendo vigencia el hecho de que el obispo Álvarez esté secuestrado por la dictadura no significa de ninguna manera que estos videos ya no nos sirven por el contrario vamos a retomarlos vamos a ir a buscar esos mensajes porque siguen estando vigentes siguen teniendo la misma relevancia porque en el país no ha cambiado absolutamente nada por el contrario por el contrario se ha profundizado la persecución contra los disidentes contra los opositores contra la iglesia católica contra sacerdotes contra curas contra obispos contra monjas contra todo el mundo que la dictadura sienta piense considere o estime que debe ser perseguido y debe ser asediado y debe ser expulsado esterrado de nuestra nación así que es importante una nueva Nicaragua es posible decía Monseñor Álvarez que no nos angustiemos que no perdamos la paz y que tengamos la seguridad de que Dios va con nosotros y que va manejando al timón que va en medio de la tempestad va a él en ese control para construir esa Nicaragua nueva hay que hay que retomarlo hay que atesorarlos vamos a estarlos trayendo nuevamente porque esa esa voz profética es la que no quieren escuchar y es la que no quieren que la gente escuche ¿saben qué? malas noticias te las vamos a traer de nuevo y van a seguirlo escuchando vamos a rescatar todo lo que podamos de Monseñor Álvarez para que la gente recuerde esa palabra valiente esa palabra consecuente con el evangelio del obispo de Matagalpa hoy secuestrado por la dictadura y queriendo que quiere humillarlo que quiere reducirlo a nada poniéndolo como un hombre cualquiera a este hombre de Dios que es el obispo de Matagalpa ayer por la noche después de que se conoció la información que la dictadura ordenó hacer circular en sus medios sobre la admisión de la acusación por conspiración entre comillas y por conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas esa es el invento la novela inventada por la dictadura para tener cautivo al obispo de Matagalpa ayer su hermano el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua Monseñor Silvio José Báez calificó de crimen lo hecho en contra de Monseñor Rolando acá está el tweet en el que se pronunció una hora después de que se conoció la situación que estaba atravesando su hermano es un crimen lo que hace la dictadura de Nicaragua contra mi hermano obispo Monseñor Rolando José Álvarez ultrajándolo se condenan a sí mismos Rolando no estás solo estamos contigo rezamos por ti y exigimos tu libertad contigo está Dios quien no abandona a sus profetas ese fue el tweet que compartió Monseñor Silvio José Báez el padre de un román que nos dio una entrevista ayer en Caliente también se pronunció en su cuenta de Twitter de esta forma por historia quien se mete con la iglesia cae por su propio peso estamos siendo partícipes del proceso de hundimiento de la dictadura criminal de Nicaragua dijo un primer tweet luego agregó este que indica citando Lucas 722 vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído de lo que ven y oyen que hacemos damos testimonio de nuestro cristianismo no es persiguiendo a la iglesia encarcelando obispos y sacerdotes manipulando signos e imágenes religiosas ni tampoco con el silencio cómplice es el pronunciamiento de el padre Edwin Román quien fue el párroco de la iglesia San Miguel Arcángel allá en Masaya el padre Uriel Vallejos en contra de quien se ha girado una fabulesca orden de captura a nivel internacional da risa esto y el mismo padre Vallejos se ha pronunciado en su cuenta de Twitter vean como indica o califica de película la decisión de la dictadura de presentar físicamente a Monseñor Álvarez y acusarlo y admitir la acusación y decir que en enero lo van a juzgar y nombrarle una defensora pública que le sirve la dictadura una cosa terrible vean el tweet del padre Vallejos desde el exilio cuando es el estreno de la película de la dictadura señores su poder no es eterno caduca pronto los veremos en la miseria a ustedes y sus secuaces no hay palabras en la jerga nicaragüense para llamarlo es decir se le acaban los calificativos celebrando la purísima y hoy acusando a un hijo de la Virgen María eso es la ironía que dice el padre Vallejos de la que hace hablar de la dictadura y en el segundo tweet agrega solo a los delincuentes se les persigue y esto es irónico y los delincuentes están y los delincuentes que están en el poder están girando orden contra los demás escudados en su aparato represor sería de mucho agradecimiento que el Interpol que capture a los delincuentes que desgobiernan Nicaragua indicó el padre Vallejos que como les digo fue agregado en la acusación en contra de Monseñor en contra en ese espurio y completamente aberrante el nivel acusatorio en contra del obispo de Matagalpa aquí vienen las cosas que uno no termina de entender Vatican News Vatican News escuchen bien Vatican News es el medio que informa al Vaticano y Vatican News hoy publicó lo que ocurrió con Monseñor Rolando José Álvarez voy a leérselos para que ustedes vean como informó Vatican News esto dice Nicaragua decretan arresto domiciliario contra Monseñor Rolando Álvarez el poder judicial admitió acusación presentada por el Ministerio Público por cumplir los requisitos procesales en contra del obispo de Matagalpa por los delitos de conspiración Vatican News el obispo de Matagalpa en Nicaragua Monseñor Rolando Álvarez quien se encontraba retenido por la Policía Nacional desde el 19 de agosto ha sido acusado por los delitos de conspiración por cometer entre comillas menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense así lo ha informado la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central de Managua en un comunicado difundido este martes 13 de diciembre así mismo prosigue el texto la autoridad judicial le nombró defensor le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023 la nota concluye anunciando que en la misma causa se encuentra acusado el sacerdote Uriel Antonio Vallejos a quien consideran prófugo de la justicia dice el texto y la autoridad judicial giró oficio al Interpol para su captura Monseñor Álvarez había sido detenido el viernes 19 de agosto por la madrugada cuando oficiales ingresaron por la fuerza al Obispado de Matagalpa lo habían sustraído lo habían sustraído perdón junto con otras personas entre ellas sacerdotes diáconos seminaristas y un laico que acompañaban al prelado durante el tiempo de cárcel de facto ese día la policía lo había conducido a la cárcel domiciliar y a los demás acompañantes los había enviado a la dirección de auxilio judicial esa es la nota de Vatican News allá en el Vaticano es decir uno no puede pensar que el Papa Francisco está desinformado amigos no puede pensar a partir de esto de nuevo es un medio del Vaticano pero vean ustedes los tweets que ha compartido Jorge Bergoglio Bergoglio hoy aquí se los voy a dejar y ni uno solo de ellos habla ni por la sombra de lo que ha ocurrido en Nicaragua habla de otros países y de otras latitudes donde no es la iglesia la víctima de persecución ni es un obispo el que está siendo llevado al patíbulo a un calvario como es el caso de Monseñor Álvarez arrestado o secuestrado simplemente por alzar la voz y decir la verdad vean los tweets del Papa Francisco esto fue hoy a las 6 y 30 de la mañana renovemos nuestra cercanía al martirizado pueblo de Ucrania perseverando en la oración por estos hermanos nuestros que sufren tanto celebremos una navidad una navidad en humildad con regalos más humildes y enviemos a los que nos ahorramos al pueblo ucraniano que lo necesita ese es el primer tweet del Papa hoy siguió con este el adviento nos recuerda una actitud fundamental del cristiano la vigilancia esperemos la venida del Señor permaneciendo atentos a los hermanos más frágiles que llaman a las puertas de nuestro corazón pidamos al Señor que nos mantenga vigilantes con humildad y disponibilidad parece que esa atención la que habla el Papa y estar vigilante no está pasando eso con Nicaragua el Papa Francisco no se pronuncia ni se ha pronunciado hasta ahora sobre lo que ha ocurrido con el obispo de Matagalpa y esto es sumamente grave sumamente grave es decir Ucrania que es importante Ucrania sí parece que Ucrania ya no son perros que muestran los dientes a Putin sino que ahora es un pueblo pobre que le están atacando y que bueno hay que guardar los regalos para los ucranianos y ser más humildes perdónenme perdónenme de nuevo cuando yo hago estas cosas a algunos les caigo mal y como yo no estoy aquí para caerles bien sino para informarlos y para decir lo que pienso tal como lo pienso y lo más cercano que creo a la verdad como se le ocurre al Papa pronunciarse sobre asuntos que si bien es cierto son importantes ok que se pronuncie pero que agregue un tweet sobre lo que pasa en Nicaragua no les parece a ustedes que es lo correcto yo estoy realmente anonadado porque si Vatican News informa en la mañana al Vaticano lo que está pasando o sea entonces el Papa ¿por qué no hace algo para pronunciarse ante esta salvajada que han ordenado los mostrencos Ortega y Burillo contra su hermano obispo o sea basta como dice doña Díquel basta con que el periódico informe a Vatican News eso es todo o que Vatican News perdón informe al Vaticano de lo que ocurrió con Rolando Al Álvarez eso es todo es realmente decepcionante esto dice José González en un super chat no habla no habla de Álvarez es cómplice de los del siglo XXI dice se refiere al socialismo del siglo XXI impresionante impresionante yo me quedo asustado con el Papa Francisco de verdad con esto la voz de América informó así sobre el secuestro y la infamia en contra del obispo de Matagalpa en este video de julio del año 2018 el obispo Rolando Álvarez se encuentra en las afueras de la cárcel del Chipote en Managua acompañando a madres de opositores arrestados por razones políticas no hay que perder la esperanza hay que orar hay que seguir rezando y hay que seguir aquí aquí donde están esperando la liberación de sus hijos de sus esposos de sus hermanos de sus parientes de sus familiares desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018 el obispo Álvarez se convirtió en una voz crítica del gobierno de Daniel Ortega defensores de derechos humanos atribuyen a esa postura crítica el encarcelamiento del religioso en su convicción cristiana anunciaba la justicia y denunciaba la injusticia y eso lo tiene lo tiene detenido tras permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto pasado sin ninguna acusación finalmente este martes por la noche medios oficialistas informaron que el obispo fue llevado a los juzgados de Managua donde se le imputaron los supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas especialistas en derecho denuncian supuestas irregularidades porque ha sido representado por un abogado de la defensoría pública que se ha prestado en colusión junto con el juez y la fiscalía y la policía como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021 activistas sostienen que al religioso no se le han garantizado otros derechos fundamentales le ha sido privado de una atención médica fluida adecuada para preservar su salud estamos hablando de la vulneración del derecho a la salud las autoridades judiciales decretaron el arresto domiciliario para el obispo Álvarez mientras se enfrente el proceso penal Donaldo Hernández Voce América Así informa la Voce América lo que ha ocurrido con el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez antes de seguir recordarles que Vimaralf Insurance Vimaralf Insurance está ahí esperando que usted cotice su seguro médico sin costo ahí están los teléfonos a los que usted puede abocarse 305-613 perdón 305-439-6524 305-439-6524 y 305-336-4811 Vimaralf tiene los mejores asesores para que usted tome la mejor decisión y que su familia esté tranquila porque la cobertura del seguro médico es la mejor ¿Dónde está trabajando Vimaralf con los seguros de Obamacare y que tiene licencia para poder asesorarle a usted en Georgia en Ohio en Texas están en la Florida en Virginia están en las Carolinas en Carolina del Norte en Carolina del Sur en California y entonces acérquese a estos teléfonos márquelos consulte y tome la mejor decisión póngame por favor los seguros que pueden consultar con Vimaralf Obamacare I'm better ahí está Edna está Molina Helker United Helker está también Cigna AB Med también está así que márquen los teléfonos y siéntase lo más seguro posible porque la decisión que ha tomado es que los asesores que saben de esto estén a su lado y le digan qué debía hacer para que su familia y ustedes estén lo más tranquilos y cubiertos posible hoy Brian Nichols el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental es decir para América Latina del Departamento de Estado emitió este tweet en el que indica que acusar de conspiración al obispo de Matagalpa es un acto cínico de un Estado autoritario aquí está el tweet Monseñor Rolando Álvarez es un líder espiritual para millones de nicaragüenses y defensor del diálogo y reconciliación representa lo mejor del pueblo nicaragüense acusarlo de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional es el acto cínico de un Estado autoritario indicó Nichols en su cuenta de Twitter más temprano también los organismos de derechos humanos locales que trabajan desde fuera del país han alzado su voz el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos también posteó en sus cuentas esta información jamás podrán destruir su investidura el régimen Ortega Murillo acusó hoy decir ayer a Monseñor Rolando Álvarez imputándole los supuestos delitos de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en las imágenes difundidas por los medios oficialistas puede verse el deterioro físico de Monseñor Álvarez quien está pálido y delgado el cenit hasta el día de ayer contó 130 días de aislamiento e incomunicación en la audiencia ilegal también se incluyó al sacerdote exiliado Uriel Vallejos a quien llamaron prófugo de la justicia y se giró el oficio a la Interpol para su captura llamamos a los líderes de la iglesia a que expresen su posición respecto a estos criminales del régimen no al silencio cardenal Leopoldo Brenes es un llamado no más silencio le dicen del cenit al cardenal Leopoldo Brenes y añaden exigimos la libertad inmediata de Monseñor Rolando Álvarez su vida está en riesgo llamamos a todos los organismos de protección de derechos humanos y a la comunidad internacional a elevar demandas y emplear todos sus esfuerzos no más persecución contra la iglesia católica dice el centro nicaragüense de derechos humanos miren hay imágenes y uno puede valorarlas más de cerca más de largo sobre situaciones que se pueden o algunas cosas que se pueden ver en el rostro de Monseñor Álvarez lógicamente que está delgado está demacrado pero se especula sobre un golpe en la nariz hasta ahora eso no no hay certeza de que eso sea así tampoco se puede negar tampoco se puede negar porque son capaces de todo han sido capaces de todo golpearlo a él no sería algo que les quite el sueño porque lo ven los criminales uniformados que lo que lo que lo que lo han secuestrado y que lo han tenido cautivo lo ven como no como un obispo lo ven como un hombre al que la dictadura dice hay que acabar hay que hacerlo pagar porque es un conspirador porque difunde noticias falsas porque está generando una situación de inestabilidad al país no lo ven como lo oíspo por tanto golpearlo ofenderlo y humillarlo no es algo que les que les cause remordimiento como cuando decís vos a mí no se me ocurre ni por lo mínimo atentar contra la integridad física halarlo manosearlo a a un obispo un sacerdote un cura porque respeto yo puedo ser crítico de ellos desde la perspectiva de mi pensamiento y señalar las cosas como las creo pero hasta ahí y a veces se me va la mano sí pero de ahí a atacarlo a agredirlo físicamente hay una diferencia enorme pero el cassette el chip que les han metido a los a los coprófagos uniformados este hombre es peligroso para el comandante para la compañera y para todos nosotros y tenemos que defender nuestros puestos porque si es si el comandante y la compañera pierden el poder nosotros vamos a tener que responder por toda la barbaridad que hemos hecho por orden de ellos mejor defendámonos entre todos así es así piensan y por tanto golpes en contra de Monseñor Álvarez eso no se puede descartar tampoco se puede afirmar no se puede descartar que 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 lo hagan no tienen ningún ningún problema en dar un paso en esa dirección también el doctor Marcos Carmona director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la calle de Miami emitió este comunicado en el que califica de espuria la acusación en contra del prelado como comisión rechazamos la acusación espuria que le hace el Ministerio Público órgano represivo de la dictadura sandinista al obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez la cual fue admitida en una audiencia carente del debido proceso el cual se le atribuye su puesto menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito el obispo ha estado ilegalmente detenido y aislado de su misión pastoral desde el pasado 5 de agosto del 2022 en una vivienda familiar de Managua y es hasta ahora cinco meses después que el régimen sandinista usa una vez más el sistema de justicia para ejecutar esta acción de represalia contra Monseñor queremos expresarle a Monseñor Rolando Álvarez que CPDH respalda su misión pastoral porque también ha sido una voz firme y crítica de las denuncias constantes de violación de los derechos humanos cometidas en contra de los nicaragüenses Carmona agregó que lamentablemente lamentablemente la persecución contra la iglesia no se detendrá este hecho deja claro que la persecución de la dictadura sandinista contra la iglesia y contra los principales pastores continúa y no se va a detener hasta ver una iglesia que no sumisa y que no esté denunciando los abusos que se cometen llamamos a los organismos internacionales a continuar pendiente de la crisis en Nicaragua y documentar estas acciones represivas que ejecuta la pareja de dictadores en nuestra amada patria comisión permanente de derechos humanos es el pronunciamiento el pronunciamiento de la cpdh yader valdivia del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más también se refirió al tema indicando que la situación se agrava con el hecho de que la dictadura haya oficialmente presentado a monseñor católica que está siendo perseguida de manera brutal por la dictadura persecución contra monseñor Rolando Álvarez que se ha venido dando desde 2018 hasta la fecha con un sinnúmero de actos donde instituciones del estado y la policía nacional ha venido participando es totalmente violatoria a sus derechos humanos también pudimos observar la falta de garantías al debido proceso al encontrarse indefenso sin un abogado de su elección y con un abogado nombrado por un poder judicial que no tiene ninguna credibilidad esto también es una alerta a la iglesia católica en Nicaragua debido a que Nicaragua conoce las verdaderas situaciones en la cual fue detenido monseñor Rolando Álvarez y hoy la iglesia católica se encuentra perseguida porque uno de sus obispos hoy se encuentra detenido sin un acto claro que se pudo investigar o que el estado de Nicaragua pueda aclarar sobre esta detención del colectivo estos son los organismos de derechos humanos de Nicaragua que se han pronunciado también mirábamos a Pablo Cuevas en en el reporte de la voz de América hablando de este tema extrañamente a esta hora ninguno de los organismos de derechos humanos internacionales llámese la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas llámese la comisión interamericana de derechos humanos llámese consejo de derechos humanos llámese como se llame ninguno de ellos se ha pronunciado sobre este hecho que es grave ninguno de ellos y por tanto hay que tratar de llegar hasta esa puerta golpearle y decir al oficializar la acusación contra Álvarez infundada en un proceso completamente espurio estamos hablando de que como dice el doctor Carmona esto va esto pica y se extiende hasta ahora no hay ningún pronunciamiento de organismos de derechos humanos en ese sentido Héctor Mairena que forma parte de la unidad nacional azul y blanco indicó que Álvarez es sacrificado simplemente por ponerse del lado de la población y denunciar al vetusto y a la patibularia lo presentan después de 116 días en que lo han mantenido secuestrado desde que el 19 de agosto fue desalojado de las instalaciones de la diócesis de Matagalpa esta agresión contra el obispo Rolando Álvarez es en primer lugar una agresión contra los derechos de un ciudadano nicaragüense que en el ejercicio de sus derechos ha opinado sobre la situación política del país ha demandado respeto a los derechos humanos pero también son una escalada más en contra de representantes de la iglesia católica que en el ejercicio de su fe se han puesto al lado de la feligresía al lado del pueblo nicaragüense don Aníbal Toruño director de Radio Darío también fue parte de quienes se pronunciaron alrededor de este tema don Aníbal a quien despojaron de la radio también la quemaron allá en abril del 2018 y con la intención lógicamente de que él muriera con su personal calcinado en las instalaciones del medio ha sostenido una lucha desde fuera por las libertades públicas y la libertad de expresión particularmente ayer al enterarse del paso de la dictadura en contra del obispo de Matagalpa también compartió en Twitter sus puntos de vista sobre lo que había ocurrido estamos ubicando nada más lo que dijo en su red social para que ustedes lo tengan a la vista porque nos parece que de todos los sectores ha habido un pronunciamiento es decir los sectores del país las diferentes visiones y posiciones del país están alzando la voz por Rolando Álvarez vean ustedes lo que dice don Aníbal en su tweet Ortega es un cobarde mentiroso su acto abominable en contra de Monseñor Rolando Álvarez y la Iglesia Católica es un intento de callar su voz su ejemplo guiará a nuestro pueblo a la libertad los que guardan silencio también apañan la mentira no dejen solo a su hermano dice el tweet el primer tweet de don Aníbal Toruño que después agrega es una muestra de cobardía es una muestra es una muestra más de su cobardía y falsedad Ortega se condena ante el mundo y lo divino con su abominable acto en contra de Monseñor Rolando Álvarez quien demuestra su grandeza más allá de su sotana y sigue siendo libre en un mundo cautivo guardar silencio es apañar la mentira indica el director de Radio Darío que lógicamente se está refiriendo a el sepulcral y voy a decirlo de esta manera el sepulcral y vergonzoso silencio que hasta hoy guardan los obispos de Nicaragua voy a decir esto y me perdono será doña Díquel doña Díquel será que el comunicado que va a sacar la conferencia de Pico Pal si es que va a sacar alguno que hayan el visto bueno de la dictadura o todavía no perdóname que que lo diga de esta forma porque realmente es doloroso ustedes vieron o leyeron parte de la carta que varios curas sacerdotes religiosos y religiosas le enviaron al cardenal Leopoldo Brenes pidiéndole que alzara la voz a estas alturas 24 horas después de que conocimos esto será que el comunicado si es que van a sacar alguno los miembros de la ciencia será que ese comunicado no lo ha probado la dictadura o mejor dicho no lo ha probado Murillo que triste que triste y uno se queda sorprendido porque más temprano me daban una información que uno se queda perplejo realmente perplejo es impresionante como uno es testigo cercano a estas cosas hace poco hubo una reunión de la CEDAC la CEDAC que es el comité eclesiástico centroamericano a final de noviembre fue esto y ahí le preguntaron a esa reunión quienes fueron se acuerdan el cardenal Brenes y René Sándigo le preguntaron a los dos que pasaba con que podían informar sobre la situación de Monseñor Rolando Álvarez y voy a leer porque esto me lo mandó una fuente que sabe lo que pasó ahí los obispos preguntaron a Brenes y a Sándigo sobre la condición de Monseñor Rolando Álvarez el cardenal expresó que estaba en esas condiciones por soberbio entre paréntesis me pone la fuente por no haber aceptado el exilio y dos cuando le preguntaron a Sándigo este expresó que hay muchos obispos que buscan el martirio como lo hizo Monseñor Oscar Arnulfo Romero ¿cuántos clavos más van a meter en esos pies? ¿cuántos clavos más van a meter en esas manos? ¿cuántas heridas más van a haber en el costado? ¿cuántas espinas van a seguir rompiendo e hiriendo la cabeza? ¿cuánto vinagre le van a dar en lugar de agua? Piénsenlo el mundo y los nicaragüenses particularmente estamos siendo testigos y siguiendo y siguiendo paso a paso lo que dicen y lo que callan y no vamos a callarnos nosotros porque si callamos las piedras van a hablar y aquí vamos a seguirlo diciendo aun cuando esto saque corroncha no podemos callarnos viendo al obispo sacrificado de esta manera mientras sus hermanos obispos guardan silencio escandaloso y vergonzosamente para cerrar mis comentarios ah si el tweet de Yadar Morazán me parece que es muy importante porque ha detallado en su red todas las falencias todas las falencias que tiene el proceso en contra de Monseñor Álvarez pero este es muy importante vean lo que expresa para que se dé el delito de propagación de noticias falsas la acción señalada debe producir alarma temor o zozobra artículo 30 ley de ciberdelitos de ahí me pregunto ¿cómo se justificará la jueza en su sentencia condenatoria y qué responderá cuando le toque rendir cuentas porque qué es lo que ha provocado alarma temor o zozobra que ha hecho Monseñor Orlando Álvarez vamos con el siguiente no es común que una misma defensora pública cubra juzgados de violencia caso de Monseñor Urbina y a la vez juzgados penales ordinarios caso de Monseñor Álvarez como lo hace Jennifer Eliet Hernández Granera están distribuidos por materia y asignados a sedes judiciales puntuales es lo que indica Morazán en sus tweets vamos a seguir hablando del tema pero con nuestro invitado termino mis comentarios con la reunión que sostuvo Christopher Todd asesor del presidente Biden con el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez Chávez al salir de la reunión dijo de qué hablaron no mencionó Nicaragua pero escuchen los temas que abordaron en el encuentro hablamos de la nueva tendencia de la política de Estados Unidos de asegurar sus cadenas de valor y distribución lo que los la ley TIPS por ejemplo hablamos del compromiso que tiene Costa Rica contra el narcotráfico el compromiso que tiene Costa Rica por la democracia la libertad el corazón generoso de los costarricenses al dar refugio a las personas que lo necesitan así como la necesidad inminente de poner orden en nuestro régimen de refugio e inmigración también hablamos de las posibilidades de expandir nuestra colaboración comercial y los deseos de Costa Rica de unirse a el área comercial Estados Unidos Canadá y México él va a llevar esos mensajes Christopher Todd el asesor del presidente Biden dijo que son afortunados al contar con Costa Rica como un aliado para abordar temas de suma importancia como el fortalecimiento de la democracia en Centroamérica somos afortunados de encontrar con Costa Rica como un socio es veje técnico para crear oportunidades económicas inclusivas abordar restos como la migración regular y fortalecer los derechos humanos y la democracia en Centroamérica también nuestro enfoque en las conversaciones de hoy ha sido la cooperación económica estoy seguro de que Costa Rica tendrá mucho que aportar a la Alianza de las Américas para la prosperidad económica que el presidente Biden anunció en junio y esta mañana conversamos sobre algunas de esas ideas la región puede aprender mucho de las buenas prácticas de Costa Rica yo estoy seguro que hablaron de Nicaragua pero como en estos espacios no permitieron preguntas y respuestas simplemente hablaron rápidamente el tema de Nicaragua quedó ahí pero si si va a abordarlo que seguramente lo sabremos más adelante vamos a la pausa comercial y venimos con Monseñor José Antonio Canales obispo de Danlí en Honduras para hablar de lo que ocurre con su hermano en Nicaragua el obispo de Batagalpa Rolando Álvarez es martirizado por la dictadura que ha ordenado prisión preventiva domiciliaria le ha programado una audiencia para enero de 2023 y le ha nombrado a una defensora pública que trabaja para el mismo régimen es decir la que lo va a defender es empleada del mismo régimen que clase de defensa la que va a tener el obispo de Matagalpa antes recuerde que Just Roots Color Bar está esperando que usted marque el 281-888-5184 para que haga su cita y que lo estén esperando para realizarse el retoque y refrescamiento en el color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock están esperándole para que usted luzca elegante para que usted luzca guapo guapa siempre con su cabello rejuvenecido resplandeciente después de haber pasado por el retoque y refrescamiento de Just Roots Color Bar recuerde darle me gusta café con vos sus me gustas son muy importantes para ubicarnos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales 1500 y más cada uno de sus me gustas son muy importantes así que les agradecemos que nos acompañen siempre en la dinámica en Perú la situación sigue sigue ardiendo veamos como informan las cadenas internacionales que son 18 meses los que han decretado de prisión contra Pedro Castillo 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo previo a que expire este miércoles el arresto preliminar al exmandatorio peruano la solicitud de la fiscalía que deberá resolverse en 48 horas podría exacerbar las protestas que resuenan en todo el país pero Castillo fue detenido poco después de ser destituido por los legisladores cuando trató de disolver el Congreso antes de una votación para definir su salida del poder por sospechas de corrupción y está siendo investigado por cargos de rebelión y conspiración los manifestantes exigen su liberación la dimisión de su sucesora Dina Boluarte y la celebración de elecciones generales anticipadas un tema sobre lo cual la nueva presidenta de Perú se comprometió a trabajar con el Congreso he dicho que vamos a adelantar las elecciones si bien es cierto conforme el cronograma que no lo manejo yo lo maneja el Congreso se dijo que hasta el 2024 pero igual ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos ante la violencia entre manifestantes y las fuerzas de seguridad Dina Boluarte sigue llamando a la calma en el país pero las protestas mostran pocos signos de ceder según la policía las carreteras nacionales en al menos 14 regiones del país han sido bloqueadas situación difícil la que le toca a la señora Dina porque ese país no se va a calmar así como está difícilmente va a poder ella va a poder ella sostenerse hasta abril del 2024 cuando dice que va a adelantar elecciones para ese tiempo difícil y en otra información que se ha se ha dado a conocer en las últimas horas el cubano americano Frank Mora fue ratificado por el senado de los estados unidos como el embajador permanente de estados unidos ante la organización de estados americanos es decir será Francisco o Mora quien sustituya al embajador Carlos Trujillo recuerden que Trujillo era el embajador permanente después ha habido varios representantes interinos perdón pero es este señor que tiene en pantalla Frank Mora quien va a estar como embajador de estados unidos de manera permanente en la organización de estados americanos actualmente es profesor de política y relaciones internacionales de la universidad internacional de la florida y en su currículum se habla de que fue embajador ante la oea o mejor el futuro embajador ante la oea estudió en perú y costa rica y se desempeñó entre el 2009 y el 2013 en el departamento de defensa como subsecretario para el área de américa latina también integró el equipo de transición del presidente joe biden a la casa blanca es decir estados unidos por fin ha nombrado un representante permanente ante la oea en sustitución de carlos trujillo pausa y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos y si hub 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 y baj